Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo de Evertile para el canal, un nuevo juego para el canal Vamos a traeros este nuevo juego para el canal que se llama Evertile Battle Arena Creo que es nuevo, si no, rectificarme en los comentarios porque puede ser que lo he encontrado yo ahora nuevo pero no es nuevo Y bueno, para mi lo es porque yo no lo conocía y vamos a darle mucha caña como siempre al canal que me gusta traeros juegos diferentes Y probándolos a ver que os parece Es un juego que tiene la estética de Clash Royale como estáis viendo Todo esto de las misiones, el cofre de los muertos, la parte para los cofres, aquí la tienda para comprar tus cositas El mazo que tiene es un mazo de 12 cartas, vale Pero el juego es totalmente distinto, tiene pues todas estas cartas que podemos ir consiguiendo según vayamos aumentando de arena Que las arenas son estas de aquí, vale Yo estoy en la arena número 1 Y nada, quería traerlo al canal, lo he probado un poco, me ha gustado y he dicho vamos a traerlo, vamos a ver si os gusta Y si queréis más vídeos de él no dudéis en dejar un buen like, decídmelo en los comentarios y suscribirte si no quieres perderte nada de este contenido Así que bueno, aquí tenemos lo social, un poquito los torneos y vamos a darle caña El juego es como si fuese un campo de ajedrez, vale Y tú nos pones unas cartas aquí encima y tenemos que ir matando al enemigo Lo de aquí abajo son las vidas que tenemos, en esta ocasión tenemos 4 o 5 vidas Y el enemigo tiene 5 vidas, vale Así que en cuanto matemos a 5 enemigos vamos a ganar la partida Cada personaje tiene sus habilidades Y vais a ver más o menos en juego como golpea cada uno Por ejemplo, este de aquí lo que hace es golpear en área, vale Lo tiramos hacia aquí porque quiero golpear a este de aquí arriba Y pum, golpea en área y nos hemos cargado ya a dos de ellos Vale, este de aquí lo que hace es golpear y después golpea de nuevo Si él se queda al lado, en este caso no se ha quedado porque lo hemos reventado Ahora vamos simplemente a mover Vaya, no me he movido porque no me ha dado tiempo Movimiento del rival, vale Se ha quedado este enganchado, se ha quedado el grupo enganchado Vale, nos pega, tenemos muy poca vida ahora mismo Vale, me ha matado a uno Tu movimiento, ok Este es online ya, eh, así que nos puede ganar perfectamente Metemos a este, 4 Uf, pensaba que iba a ser mucho más Pensaba que iba a ser mucho más Pero bueno, puedo meter a este Vamos Y vamos a meter a este Este tiene 44, madre mía, que mal Tendría que haber metido al de arriba Vamos a pegar a este Vale, perfecto, hemos matado, le quedan una carta simplemente Le queda una carta para uno, una vida Para Para que ganemos Para que ganemos Lo malo es que Le he pegado a este No debería de haberme pegado a este Porque es que este nos va a destrozar Y tiene muchísimas vidas Que debería de haberle pegado a otro Pero bueno, ahora ya Un poco podemos hacer Vale Queda poco tiempo Menos 5, ok Hemos sacado una carta Hemos sacado a esta Mira, pero yo creo Es que tenemos que tener un bien para pegarla a este Este es el daño que hacemos, vale Le hacemos 9 daño Y este hacemos 4 daño Es que no puedo pegarla a nadie Es que no puedo hacer absolutamente nada, gente Puedo hacer así Así Y garantizarme La victoria Pegando a esta chica De aquí Después, vale Y esto yo creo que nos garantiza la victoria Y ya está Vale, vale, vale Menos mal que a menos tengo a este Menos mal que tengo a este Para ganar la partida Porque he pegado 4 No gano la partida, eh Cuidado que no gano la partida Y me quedan dos vidas, gente Vale, ahí está Le he pegado Porque cuando Os he comentado Que este de aquí Cuando le pegan Vuelve a pegar Así que me ha salido perfecta la estrategia Y ahora le golpeamos Le reventamos Y ganamos Mi primera partida online Porque todas las demás partidas Que había jugado Eran partidas de tutorial Como veis El juego tiene su estrategia Ya digo que cada carta Tiene sus habilidades Todo tiene su cosita Y me llama la atención El juego La verdad es que no pinta nada Pero que nada mal Vamos a ver que más Vamos por otra De momento no conseguimos No conseguimos ninguna carta Ni subimos de arena Ni absolutamente nada Así que vamos a otra partida Vale Lo único que me parece Un poco random Cuando pone todas las cartas Sobre la mesa Como están posicionadas las cartas Pero ya os digo yo Que puedes hacer Unas estrategias muy guapas Hostia, esa carta Me la conocía yo Pues se ha convertido en 3 O sea, tenemos Para matar a 1 Reventar a esos 3 Este está súper chetado, eh O sea, mete 22 de daño Está muy chetado ese tío Vale Y por qué tiene tanta vida Yo y tan poca Porque yo solo tengo 6 de vida En estas cartas ¿Qué está pasando? A este Lo reventamos A este 2 Bueno, la tela este Que nos va a meterle también Vale, no Porque este se mueve Este cuando pega se mueve Eso que nos viene Pues perfecto Vamos a meterlos aquí Ah, no sé Ese me va a reventar Tiene 29 de daño No sé, no sé Es un poquito Un poco mala Ha reventado Si no puedo hacer nada Este tío está súper chetado ¿Cómo puede estar tan chetado? Yo no tengo cartas tan buenas Voy a meter a este Vale Y ya estoy meando Y ya este me hace por loante Ya este me hace por loante Vamos aquí hemos perdido hemos perdido cien por cien primera partida perdida menos una copa y nos quitan copas y todo mal el agua este juego va a tope podemos ver un vídeo para quitar para básicamente abrir el cofre ya pero no lo vamos a hacer no puedo mejorar mis cartas no puedo hacer nada simplemente la otra partida y que no me tengo un cheta como el de antes porque es que no pudieron no podríamos hacer absolutamente nada contra ese pedazo de chetado vamos a ver no puede realizar contraataques bruno lux él tiene una carta chetadilla pero otra que no está nada vamos a ver qué puedo hacer porque ha tocado una aso bastante mala tío en la que puedo poner la siguiente que sea lo que yo quiero bueno voy a meter a este por aquí un poco más, esta por acá ya está, voy a tirar hasta aquí me he hecho daño a mí mismo mira no sabía que me podía hacer daño a mí mismo ahora hay un 4 entre esta papel se pierde la mena bueno aquí creo que no me puedo golpear creo que no me puedo golpear porque con esta no me puedo golpear a este y con este me voy a golpear a esta pero otra vez menos 5 pero porque este tío recibe daño todo el rato me he reventado con la bola de fuego también tenemos el reventado con la bola de fuego también tenemos el reventado con la bola de fuego también tenemos el reventado con la bola de fuego pero yo no tenía nada para usarlo me corto uno me corto uno que buena macho esa tío tenemos que matar a 3 podemos matarle a 2 No puedo hacer nada, gente Si yo no puedo hacer esto, hay que bajar Pues si que es algo, la estrellita esta que nunca le pillamos Espérate Me rendió super rápido Y ahora no tengo para pegar a nadie Esta no me mata Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar, yo creo que no me... Ah, si, esta me mata, gente, ya está Perdemos otra partida, pero que está pasando en este juego, chavales Que quiero darle a otro super rápido Porque es que tiene su estrategia, eh Si antes, si la partida de antes la hacemos un poco mejor Yo creo que la podemos ganar La podríamos haber ganado, gente Pero me he rendido muy fácil Bueno, debería haberme rendido Vale, vamos a ver No puedo golpear a nadie, tío, que rápido es esto ¿Qué hago, tío? Vale, no puedo hacer nada Menos cinco, vale, pues no utilizar Vale, vale, pues no utilizas Cuando no lo utilizas te quita vida No sabía, tío No sabía, tío Pues te lo mandaré cosita, bueno, no sabía ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? África, creo, gente Pues vamos a ganar una partida por estar áfrica Un poco más El tío está ACK El tío está ACK Y esta partida es win the win Bueno, gente, espero que os haya gustado la partida Espero que os haya gustado la partida Espero que os haya gustado el vídeo Si lo queréis más en el canal No dudéis en dar un pedazo de like Vamos, básicamente En que se note el apoyo de que os gusta el canal Y que os gusta el juego Así que un poco más Vamos a reventar ahora este Pim Reventamos a esta Pam Reventamos a esta Pum Y a esta Pim Perfecto Le queda solo una Y esta partida es ganar Así que no quiero alargar más el vídeo Porque esta partida está ganadísima Espero que os haya gustado, gente Y nos vemos en el próximo vídeo de este juego Si lo queréis en el canal Darle caña Hasta la próxima Chao